Ventonux. Comercializamos e instalamos ventanas de PVC y otros productos. Más de 15 años de experiencia en el sector nos avalan. Distribuidor oficial de horadero. Consultenos, le daremos las mejores y más diversas opciones para elegir el producto más adecuado a sus necesidades. Ventonux. Ventanas que dan calidad de vida. El Bar Félix, el de toda la vida, asume la dirección de un nuevo establecimiento, Bar Los Porches. Ven a desayunar y disfrutar de tus almuerzos preferidos en el mejor ambiente. Además, podrás seguir todos los eventos deportivos acompañados con un buen pincho, una buena tapa o una exquisita ración. Ven a conocernos, Bar Los Porches, donde siempre, en calle Pintor Masimino Peña, número 10. Jesús Elvira, alcalde de San Leonardo de Yagüe. Buenos días. Buenos días. Nos encontramos en esta décima legua de San Leonardo. Sí, ya son diez años seguidos. Anteriormente se había hecho alguna otra, pero bueno, ahora diez años seguidos, yo creo que ya esto está asentado como para que no dejarlo, ¿no? Hay que seguir con ello. ¿Por qué se empezó a hacer esta carrera? Bueno, pues yo creo que como la mayoría de los sitios, había que fomentar el deporte a los niños, a los mayores. Y bueno, pues no deja de ser un día festivo, deportivo, pero festivo al final. Y bueno, pues un evento más que se realiza en cada pueblo, en este caso nosotros en San Leonardo de Yagüe. ¿Cuántas categorías tenemos para correr hoy? Pues de todas, desde Alevín, Benjamín, Junior y luego ya por la general, ¿no? Y aparte de eso, pues hay una de marcha de la gente que quiera ir andando, que también la va a hacer bastante público. A los mayores, si no me equivoco, cinco kilómetros y medio aproximadamente. Sí, son cinco kilómetros, quinientos y pico metros, más luego lo que se va andando, pues también los mismos metros. Porque aquí participan mayores, pequeños, toda la familia. Sí, hombre, lo creo que hay que dar, este año se ha puesto también lo de la marcha esta, yo creo que está bien. Hay mucha gente que se dedica a andar diariamente en todos los pueblos, aquí muchísimo. Tenemos unos grandes paseos hacia la zona de los Pinares del Campo de Julio. Y por ahí que ya realizamos ahí un paseo, ahora se está haciendo la Vía Verde ya. Y digo que son muchísima gente la que a diario va a andar y yo creo que había que dar esta participación también. Entre todos los participantes, ¿cuántos tenemos aproximadamente? Pues yo creo que entre todos se llegará a los 300 más o menos. De todas las categorías. Sí, sí, 300, 350 posiblemente. Pero bueno, voy a decir un poquito menos por si acaso. ¿Cuáles son los recorridos que van a realizar? Pues bueno, en principio los más pequeñitos salen de aquí de al lado y hacen la meta aquí, porque son poquitos metros. Y los mayores salen desde aquí, hacen un recorrido hacia la parte norte de lo que es el pueblo, la parte donde está la guardería. Vuelven, van hacia el campo de fútbol, vuelven por otra carretera que hay paralela y me parece que de dos o tres vueltas. Pues me imagino que costará bastante organizar una carrera de estas, más bien por tema de organización. Sí, pero bueno, entre pues un poco los del ranking y tal, los del club deportivo también, que hay un club de atletismo y luego los de la otro club también que es de los pelendones, que la verdad que también están ayudando y participando. En este caso también la asociación de Virgen de la Vega, de señoras, mujeres o como la asociación de la caldereta, en este caso también que están haciendo la comida, ¿no? Los macarrones. Entre unos y otros estamos hablando de que a lo mejor hay más de cien personas, ¿no? Entonces entre todos. Si todos ponen su granita de arena. Claro, todo es complicado para que organiza, ¿no? Eso la verdad que uno puede salir loco, pero bueno, habiendo mucha gente alrededor, las cosas se hacen de otra manera, se lleva mejor. ¿Cómo repercute esta leguas al Leonardo de Yahweh? Hombre, hay que dar imagen de que no solo vienen cosas que a veces no queremos contar o no nos gustan contar o que hay problemas, ¿no? De cuando hemos tenido industrialmente, pero que también hacemos muchas pruebas deportivas. Como digo, también están ahí la otra asociación que también hacen de montaña deportiva de los pelendones. Daros cuenta que también aquí lo que es las carreras de orientación, este año ha habido dos carreras, no tres, también ha habido una femenina después de unas 150 mujeres. Creo que la participación en el deporte desde que empezamos el año son seis o siete eventos que yo creo que lo que hay que dar falta es fomentar eso y la gente joven vaya metiéndose en este aspecto o en esto más que en otras cosas, ¿no? Bueno, pequeños hemos visto que venían bastante cantidad, gran cantidad de pequeñitos. Bueno, sí, yo creo que también es importante, ¿no? Pero hay que involucrar también porque yo creo que es muy importante ahora involucrar a los niños que el deporte es importante para la sociedad y para vivir, ¿no? Ya que solo vemos que no es gente de aquí solamente, que vienen de más pueblos, incluso de Soria también, imagino que de otras ciudades igual también alguno se anima. Sí, hombre, sabemos que de la zona de Burgos también, porque estamos aquí Limétrofe, o Salas de los Infantes, de Soria Capital, de los pueblos de alrededor, Burgos de Orma, de otros lados, son gente conocida de otros años, incluso algunos de Zaragoza que también han venido, que nos presentan, o veo a alguien también de la zona del País Vasco que está, no asentado, sino que viene mucho aquí a pasar los fines de semana. Bueno, y lo que también agradecemos mucho es la presencia de Abel Antón, que le dijimos que viniese en este caso y, bueno, no puede correr el hombre porque dice que tiene ahí una pequeña molestia, pero es igual, le agradecemos de la misma manera que esté aquí con nosotros para potenciar el deporte, no es Salernardo, sino en la provincia o en toda España, ¿no? Que yo creo que es un referente de España. ¿Pensamos seguir con esta legua muchos más años? Por supuesto que sí, yo creo que estas cosas, además que yo creo que ahora se está fomentando mucho más en todos los niveles, en todos los sitios, ¿no? El deporte, la marcha, la bicicleta, lo otro, como digo, ahora mismamente se está acabando, gracias a Dios, la vía verde que pasa por aquí a 100 metros de donde estamos y eso va a potenciar mucho más aún el andar, el correr, el ir en bicicleta. Bueno, de momento aprovechamos este año que tenemos puente, nos ha salido buen día para poder correr y eso es bueno, que el tiempo está a nuestro favor también. Sí, aparte de las luminarias que tuvimos anoche, el Día de los Difuntos, se hicieron 8 o 10 luminarias aquí también en Los Altos, que ya es de costumbre de hace muchísimos años, no de hace 10 y no hace mucho más, ha hecho buena noche para eso, ha hecho buena mañana también para que no haya ningún problema ni ningún peligro y aparte de eso, pues está fenomenal para correr, ¿qué más podemos pedir, no? Es bueno, que el tiempo esté a nuestro favor. Así es, así. Bueno Jesús, pues muchas gracias y esperamos que sigáis haciendo esta legua durante muchos años más. Esperemos que sí, cómo no. Gracias. A vosotras. Abel Antón, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nos encontramos aquí en la legua de San Leonardo. ¿Qué opinas tú acerca de esta legua? Hombre, es una legua ya tradicional, ¿no? Que ya lleva varios años, este creo que es el décimo aniversario ya de la carrera y bueno, y cada año como todas las carreras populares de la provincia van a más, ¿no? Es la última carrera que se hace del Racking Runner, está en una fecha en la que ya es la última, se puede decir así, carreras populares del verano y bueno, y yo creo que aquí viene casi todo el mundo a participar y a pasárselo bien. Y además hoy que tenemos un día fantástico, yo creo que eso es muy bueno para los corredores. Efectivamente, un día fantástico y además que coincide en puente, que la gente también se acerca hasta aquí. Bueno, coincide en puente, viene mucha gente de fuera, sabemos que estos días de todos los santos se traslada al pueblo mucha gente que es de fuera, que vive fuera y que vienen aquí al pueblo este fin de semana. Por lo tanto, se ha visto muchos niños, ¿no? Que yo creo que eso es lo bonito porque los niños también hacen atractivo este tipo de carreras. Entonces, viendo tantos niños que hay, ¿crees que se va fomentando cada vez más el atletismo? Bueno, yo creo que el atletismo antes se fomentaba mucho con el cross y ahora ya se fomenta mucho con las carreras populares. Participa mucho la gente, hay carreras multitudinarias, te puedo decir la de Soria que en la carrera de la Antón de Soria participan más de 800 niños, ¿no? Que ya está muy bien y yo creo que es la manera de que ahí vayas captando a los jóvenes que tienen esas facultades y que el día de mañana nunca sabes a dónde pueden llegar, ¿no? Pero ojalá tengamos campeones del mundo y que hay campeones olímpicos, ¿no? Que es lo que tenemos en Soria. Hoy no te vemos equipado, pero ¿has participado alguna vez en esta legua? He participado hace muchos años cuando yo era joven, participé aquí en esta carrera que luego se perdió y ahora se ha vuelto a hacer otra vez, pero en estos últimos 10 años no porque no he tenido la posibilidad. Quería haber participado este año, pero me lesioné un poco el otro día y estoy un poco tocado y prefiero no arriesgar, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que un año o otro voy a participar porque este año el alcalde me lo ha pedido y yo pienso que el año que viene, si estoy en forma, pues vendría aquí a participar. Pienso que aunque no corras es una buena forma también de disfrutar porque me imagino que tú disfrutarás también viendo correr a los más pequeños, incluso a los mayores. Hombre, yo siempre disfruto con estas carreras, ¿no? A mí me gusta ver a los niños correr, ver a los participantes, colaborar en este tipo de carreras para promocionar mi deporte, ¿no? Que es el atletismo. Yo ahí estaré siempre, sobre todo con Soria, con la provincia de Soria y con todos los atletas y, bueno, y toda la gente de fuera que también viene y disfruta de estas carreras, ¿no? ¿Piensas que tienen un recorrido muy difícil? Yo creo que no. Antes era mucho más difícil. Yo recuerdo aquí que nos metían en el monte y nos subían unas cuestas de arriba para abajo. Ahora lo han hecho mucho más blandita, es todo asfalto, es casi llana. La verdad que ahora ha cambiado mucho. Yo creo que es unos cinco kilómetros muy agradables en que la gente va a disfrutar, ¿no? No solo los que corren, sino los que andan también. Eso pensábamos, que también hay gente que corre, pero hay gente que le gusta andar, que tiene también el derecho y la oportunidad de realizar esta legua. Hombre, yo por eso te digo que la gente también va andando y yo creo que andando cinco kilómetros, quinientos, que tiene más o menos la legua esta, yo creo que son 30, 40 minutitos andando, que lo van a hacer también disfrutar, agradable. Y ya digo, el día es fenomenal para hacerlo, ¿no? Y luego aquí por los montes, que va un poco por el monte de San Leonardo, también respiras buen oxígeno, que eso también vale. Bueno, Abel, pues muchas gracias por atendernos y a ver si te recuperas pronto y te vemos corriendo. Bueno, espero recuperarme pronto, porque la semana que viene me voy a ir a Nueva York a correr la carrera de Nueva York y entonces espero ahora en un par de días recuperarme este pequeño percance que he tenido, superarlo bien y poder afrontar la carrera el próximo día. Mucha suerte para esa carrera, Abel, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias y gracias a vosotras. Enrique, ganador de esta categoría, señor, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, primero, ¿cómo ha ido el recorrido? Bien, bueno, ya lo conozco de otros años que he corrido aquí y bueno, la verdad que hoy ha salido un día muy bueno para correr y la verdad es que hay mucho público y tal y el recorrido es entretenido, ¿no? Porque es por ahí, hay una zona de esa de poder pinar y la verdad es que a la gente le cuesta, o sea, le gusta bastante, aunque tiene algún repechillo, pero es llevadero. Bueno, dices que has estado más años aquí participando, en diferencia con otros años, ¿qué ha cambiado? Bueno, yo creo que la organización más o menos y la esencia siendo la misma, ¿no? Pues un poco fomentar el deporte en la provincia y bueno, ahí están participando ahora en el ranking running este que han creado y bueno, yo creo que siempre cualquier carrera, cualquier evento deportivo que se hace en la provincia, pues es una buena noticia, ¿no? Porque a ver si así, pues incitamos un poco más a los chicos a hacer deporte y no tanto los móviles y las videoconsolas. Es importante que se involucren más en hacer lo que a ellos les guste. Sí, lo que pasa es que bueno, muchas veces aquí en Soria, quizás el problema antes un poco de que llegara el boom este del running, pues había pocas pruebas donde pudieran participar y la verdad es que ahora pues con los circuitos que han hecho, las carreras populares de los pueblos durante todo el verano, pues bueno, yo creo que la gente se va motivando y tienen así una excusa para seguir entrenando durante el verano. ¿Eres este de aquí, de San Leonardo? No, yo soy de Almazá. ¿Te gusta participar siempre en todos los eventos que hay de carreras? Sí, suelo participar en los que más o menos me coinciden bien de fechas. Aquí conozco a Iván, a uno de los organizadores y bueno, me llamó para que a ver si podía estar aquí hoy participando y eso. Y bueno, he venido con dos chavales que entreno ahí en Almazán y bueno, pues a pasar la mañana y a divertirnos un poco. Aparte eres entrenador. Sí, ahora estoy de profesor de educación física en el Politécnico y ahí en Almazán y eso, pues bueno, como tengo el título de entrenador, estudia inécita, pues bueno, intento llevarles un poco la preparación y que tengan a alguien que les motive a seguir entrenando. Para este tipo de carreras se necesita mucho entrenamiento, muchas horas de entreno, de planificación. No, hombre, yo creo que una legua es una distancia llevadera para todo el mundo, pero bueno, siempre hay que hacer algo a lo largo de la semana, pero bueno, con dos, tres días a la semana que se salga a correr un poco y siendo cada uno consciente de sus posibilidades sin exceder el límite, pues cualquiera puede acabarla. ¿Tienes alguna carrera, algún evento cercano? Sí, ahora el 20 de noviembre el objetivo es la Maratón de Valencia, que es lo que estoy preparando ahí a conciencia desde el verano y bueno, estas carreras pues un poco de entrenamiento y para ir cogiendo un poco de ritmo más vivo. Bueno, Enrique, pues mucha suerte para la siguiente y sobre todo enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.